Hola a todos, yo soy Tashiro Arihuela y en esta oportunidad continuaremos aprendiendo un poco más de vocabulario sobre la familia, ok? Acompáñenme a verlo. Vocabulary about family members. En la parte azul veremos cómo se escribe en español, en la parte roja se ve cómo se escribe en inglés y en la parte negra es la pronunciación, ok? Nos enfocamos en la pronunciación porque ustedes ya van a poder leer cómo se escribe, perfecto? Ok, padrastro se dice stick father, madrastra se dice stick mother, hijastro se dice stick son, hijastro se dice stick daughter. Suegro se dice father-in-law, suegra se dice mother-in-law, cuñado se dice brother-in-law, cuñada se dice sister-in-law, yerno se dice son-in-law, nuera se dice daughter-in-law, Padrino se dice got father Madrina se dice got mother Ahijado se dice got son Ahijada se dice got daughter Vamos a repetir una vez más Step father Step mother Step son Step daughter Father in love Mother in love Brother in love Sister in love Son in love Daughter in love God father Got mother Got son And got daughter Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy Espero que les haya gustado el tema Si les gustó por favor no olviden suscribirse Y darle like Nos vemos